Muy bella, tengo por aquí a Mayra, miren ahí, Mayra Delgado. Muchísimas gracias por la invitación. Miren que muy más bella hay ahí. Me cusa esos hombres que andan por ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Verdad que sí? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, para mí es un placer. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Luce bien, luce feliz. Gracias, feliz. Tiene muy buenas condiciones físicas. Gracias. ¿Verdad que sí? Gracias, gracias. Porque eres feliz, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Así es. ¿Y qué te da la felicidad? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te da la felicidad? Pues muchísimas cosas. Las bendiciones que hoy en día arroba mi vida, gracias a Dios, mi familia, los éxitos que he tenido. Muchísimas cosas, gracias a Dios. ¿Soltera? ¿Eh? ¿Soltera? No, no, no. ¿Y a usted de qué le importa? No, no estoy soltera. No estoy soltera, no estoy soltera. ¿Y por qué le importa a usted de que ella sea soltera o tenga algo? Anda por ahí, anda por ahí. No, yo sabía de que lo vi. ¿Eh? Ya yo vi. Ya yo vi que va a llegar lejos. Sí, porque una cosa, digo, no lo digo por esa relación, pues yo no tengo que meter en esas cosas, pero por lo regular, los novios o los esposos de las candidatas, no ella no es candidata, no son los novios ni los esposos de las reinas. ¿Pueden entender? Pero este no es el caso, de modo que tranquilícese. ¿Cómo va el budelaje? Súper bien, gracias a Dios. La verdad, tengo muchos años en la industria, comencé con 12 años y tengo más de 8 años de experiencia y pues nada, gracias a Dios. ¿Y a dónde comenzaste con 12 años? ¿Aquí? Sí, acá. Me formé en una academia que, bueno, quisiera reservarme el nombre, la verdad. ¿Hoy por qué? Bueno, porque... O sea, te da vergüenza mencionar ahora y no te da vergüenza cuando estás estudiando. No, no, para nada, pero siento que... Bueno, la de Juan Roja, la de... ¿Y cuáles son las otras? No, es que realmente entiendo que no puedo dar promoción así. ¿La Casa Blanca? No puedo dar promoción así. ¿Tú qué mal agradeces? No, universidad no, jamás. Bueno, pero es tu derecho también. Claro. Pues sí. Y, pero, ¿con qué moda has hecho dos pichos de desfiles de moda? Desfiles de moda con los diseñadores más importantes del país, Janine Azar, Lionel Lirio, Aníbal Internacional también. Fui imagen del RD Fashion Week en el 2019 y cerré... ¿De quién? Del RD Fashion Week. Eso es el evento de moda más importante. ¿Ese es lo más yo? Sí, es el evento más importante de moda del país y, pues, ese año tuve la oportunidad de cerrar con el diseñador israelí, apellido Cohen, y realmente fue, de verdad, una experiencia increíble. Oh, qué bien. ¿Y no a pesar de internacionalizar tu imagen o algo así? A ver, nunca vi el modelaje como una carrera. Más bien fue un hobby y mi pasión de toda la vida, pero, pues, decidirme por los negocios, estudiar administración, también me voy muy influenciada por mis padres y, pues, por eso nace el Premium Classmate Academy. Yo quise crear un emprendimiento que uniera esos dos mundos, la moda y los negocios. Ay, papá. Vamos a hacer una pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve. Bien, aquí estamos con Mayra Delgado, modelo y empresaria también. Bien instaló una academia, academia de modelaje. Así es. Muy elegante, por cierto. Gracias. Muy, muy, muy bella. Vi las imágenes. Muchas gracias. Y háblame de esa academia. Sí, como le comenté, la idea era unir mis dos mundos, mi pasión con lo que estudié, que fue administración. Con el de empresaria. Sí, exactamente. Entonces, decidí. Tu pasión es el modelaje. Ajá. Y mi carrera estudié. Y la carrera es el empresario. Negocios, sí, estudié negocios. ¿Eso fue lo que tú estudiaste en la universidad? Sí. Empresaria. Ajá. Administración y gestión empresarial. Ah, ok. Sí, entonces, creé esta academia con la intención de no solamente formar modelos, sino formar jóvenes y niñas para la vida. Porque acá no solamente ofrecemos clases de modelaje, sino… Aquí están. Esa es la academia. Sí, exacto. Ah. Ese fue el día de la rueda de prensa, que fue el miércoles 22. Ahí estuvo toda la prensa, diseñadores, influencers, modelos, colegas. Y hubo un desfile ahí también. No, pues esa es una de las chicas con el uniforme oficial de la academia, haciendo algunos clips y eso. Pero sí, así es. Ese fue el día de la rueda de prensa. Todo lo bonito que se vivió ese día. Pero como academia ella va a dar pasarela ahí adentro, enseñanza. Sí, no solamente pasarela, eso le comentaba, que también se van a formar en general. Ahí van a encontrar clases de oratoria, de estilismo, etiqueta y protocolo, postura, responsabilidad social, inteligencia emocional. Es una formación completa de todo aquello importante que una jovencita o una niña debería saber. Sí, pero ya está abierta al público, foto, la foto. Sí, así es. Ya está abierta al público. Totalmente. De hecho, este sábado 8 de junio inicia el primer grupo de nivel básico, tanto de las jóvenes como de las niñas. Y gracias a Dios, a las jóvenes estamos ya soldados. Tenemos 20. Ya está llena el cupo. Así es. Pero ya abrimos los cupos para el segundo grupo de jóvenes. No me digas. Porque tenemos tres salones de clase. Ahora le llaman soldado. Sí, soldado. Eso que está lleno. Pero tenemos tres salones de clase. Es decir, que recibimos tres grupos simultáneamente porque es bien amplia la cadena. Pues sí, entonces dime una cosa. Eso ya, tú me dices que ya está abierto. Ya está abierto. Ah, entonces, ¿dónde está ubicada? Estamos ubicados en la calle Ángel Perdomo número 5 en Gascue, a una esquina del Teatro Nacional. ¿A una esquina del Teatro Nacional? ¿Cómo fue? ¿A una esquina del Teatro? Está a una esquina del Teatro Nacional, en la César Nicolás Penson, con la calle Ángel Perdomo número 5. Ah, pero está muy céntrica. Sí, está bien céntrica. Y en un ambiente... Está bien céntrica. En un ambiente muy rococó, muy elegante. Realmente quisimos ofrecer una academia de formación premium, en todo el sentido de la palabra. Pero creo que aquí no hay tantas... Creo que es la única academia que hay. Hay pocas, hay pocas realmente. Aquí en Santo Domingo me parece que hay una sola. Pero no a ese nivel. Yo te comentaba que en los años 80, 90, en esas dos décadas hubo un florecimiento del modelaje increíble. Sí, sí, sí. Muchas academias que vinieron aquí. Porque todavía están dando servicios, no sé si todavía están. Pero eran academias muy famosas, franquicias. Sí, recuerdo ya. La tuya no es una franquicia. No, no es una franquicia. Es una academia, academia, creada por usted. Exactamente, así es. Ah, pero mira qué bien. Vamos a la pausa, ven y volvemos en breve. Esta es la momia a uno, se supone que es la mejor experiencia. ¿Tú has visto cosas? He embelesado con la modelo. Sí, sí. Pero confórmate con la vista. ¿Entiendes? Pues sí. Regal, ya estamos terminando, pero ¿cómo lo hacen la gente? ¿Cómo se pueden inscribir en tuyo o visitarte allá a tu academia? Sí, perfecto. Pueden contactarnos al 829-257-4477. Ese es nuestro número principal de contacto. Ahí pues les vamos a enviar todos los programas que tenemos disponibles, la inversión, los horarios y demás. También pueden seguirnos en Instagram, que es nuestra red social principal, Premium Class RD. Como también pueden visitar directamente nuestras instalaciones. Ah, que vi que están en la house de Nicolás Pensa. La César Nicolás Pensa con calle Ángel Perdomo número 5. Frente al Teatro Nacional. Exacto. El Teatro Nacional es la César Nicolás Pensa. Ah, frente a un costado del Teatro Nacional. Exactamente. Bueno, está la anunciatura. Todavía no está ahí la anunciatura. Por donde estábamos, al lado de la anunciatura. Bien, pues gracias por tu presencia, mujer. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Fue un placer compartir este momento conmigo. Pues gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.